Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies Número 2, chavos, el día de hoy vamos a jugar el nuevo torneo que ha salido Todavía no lo pruebo, no sé de qué va, no sé cuál es, no sé qué vende y espero que... Ah, Sarsamora, ¿no? Si es Sarsamora, ¿verdad? A ver, no sé, bueno, vamos a ver a ver qué pedo y a ver qué tal Primero de todo, recógenme nuestra piñetita diaria, que muchas gracias, te lo agradezco Bueno, diente de león, ya nada más me faltan 120, o sea, nos las aventamos en corto Madre mía, qué calor, tú, acabo de entrar este... o sea, tengo un estudio pues donde grabo, ¿no? What the fuck, acabo de entrar, prender la computadora y darle a grabar y me estoy muriendo de calor ¿A cuántos grados estamos? 32, tú estás tonto, tú estás tonto, yo no estoy a 32 grados, amigo, me estoy... ¡Me estoy muriendo de calor aquí! Déjenme un segundo, voy a prender el ventilador, ¿vale? Porque es que si no me muero Bueno, pido disculpas si se escucha de fondo el ventilador, pero es que, amigo, yo me rehúso a estar en esta habitación ¡Ojito! Primer lugar y ascendimos a bronce, creo que jamás de la vida había llegado tan alto en la liga, tú A ver, bueno, con la viciada que pegué el día de ayer Espérate, ¿qué día es hoy? ¿Hoy es jueves? No, hoy no es jueves, what the fuck, ¿por qué el teléfono dice que hoy es jueves? Hoy es, hoy es martes, bueno, con la viciada que pegué el día de antier Normal que haya quedado primero, ¿sabes? Normal Efectivamente, tenemos zarzamora Por cierto, recuerden, el domingo, un día antes de que esta cosa termine Vamos a estar en directo consiguiendo zarzamora Pues lo digo desde ahorita porque creo que tengo claro que no voy a llegar a los 300 Ni en pedo Eh, pues muy bien, liga bronce, jamás había estado tan alto A ver, quiero decir No es la gran cosa, pero para mí es guau, ¿sabes? Es muy guau A ver, ya se me había olvidado, pero el día de hoy vamos Eh, ¡OJO! ¡OJO, ojo, 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 ojo! ¡OJO, ojito, ojito! Madre mía, nivel 7, tú Nivel 7 la repetidora, que, pues ya está mamadísima, eh ¡Ya está mamadísima! Eh, de aquí, pues, creo que, creo que ya, no Sí, ya, ya estuvo Me compro esta, a ver Fua, es que son gemas Bueno, voy a comprarme la sandía también porque, pues, con esta la podría subir a nivel 4 Y, pues, siempre viene de fábula tener plantas mamadísimas De ahí en fuera, lo demás se queda tal cual No me interesa, muchas, muchas gracias Así que, bueno, a ver, ¿qué es lo que está bufiado? Por favor, dime que puedo jugar con la lanzaguisantes Quiero jugar con la lanzaguisantes nivel 7 Para sentirme realmente feliz y satisfecho con la vida Por favor, te lo pido Por favor, madre mía, el cabezón, tú Viene el cabezotas A ver, está potenciada las plantas de soles Las plantas de tijeras Y las plantas de los madrazos Ah, yo creo Buah, es que el gatito va a venir de perlas, eh Es que, lo siento A ver, vamos a traernos al gatito Vamos a traernos a la explosiva Yo creo que puede estar fantástico No, es que la tengo que probar, amigo Tengo que probar esta cosa a nivel 7 50 de daño Madre, la de madrazos que va a meter, eh Va a meter unos muy buenos A ver, espero Porque nivel 7 está bastante genial A ver, la sandía también Porque la vamos a subir a nivel 4 Y pues quieras que no Una sandía a nivel 4 Me gustaría pensar que revienta La siguiente que va a venir Va a ser el señoronguito Y vamos a jugar con esto A ver qué sale Tenemos Voy a poner una hilera Y solo con una Creo que me la puedo rifar bastante bien Voy a poner aquí a ti Te voy a poner a ti aquí A ti aquí, a ti aquí, a ti aquí Y me acabo de quedar sin sol Le puedo muy bien Mejor voy a quitar a esta A esta Y vamos a poner esto así Va Creo que así sale más o menos bien Porque igual estas hacen daño en área Y aquí pues más o menos optimizo Optimizo zonas, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Yo creo que vamos a poner una hilera de zarzamoras Zarzamoras aquí adelante Con un gatito por aquí Así merito Señora sandía por acá Señora sandíita por acá Vamos a meter otra zarzamora aquí merito Otra de las señoras tigres por aquí adelante Va, 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 va Esto sale, esto sale genial Banda, esto sale genial Otro tigresito por acá Y ojito que la sandía No la ponemos por la parte de arriba Y vamos a meter aquí una explosión Únicamente como para que digan No quiere la cosa, ¿sabes? Como que no quiere la cosa Placas, placas Y todos los mandamos a mimirse un rato Esta cosa por acá Metemos la sandía hasta atrás Tenemos ya una de estas de nutriente Preparada y ready Para dar muy buenos Muy buenos headshots Bien perronches Zarzamora aquí merito Y vale, ahora ¿Por qué hace esta? ¿Por qué vienen zombies chiquitos? What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué vienen zombies tan chiquitos? Voy a comenzar a quitar ya los honguitos Porque pues ya hicieron su función Que era básicamente Ayudarme a poner una hilera mamadísima Voy a ponérselo a las sandías Porque las sandías Me acabo de dar cuenta Que me están pegando la paliza de mi vida Me acabo de dar cuenta Que me están pegando la paliza de mi vida A ver, que yo creí que lo estaba haciendo bien Pero el cabrón no Es que no sé, ¿sabes? Yo, la verdad, no te lo voy a negar Creía que lo estaba haciendo fabuloso Y que estaba haciendo Jesucristo Pero Jesucristo está haciendo el cabrón Que me está pegando la paliza Madre mía, ¿eh? Tremenda paliza me está pegando Ocho segundos No me va a dar tiempo, ¿eh? Buah, estaba esperando a que esta se cargara sola Pero es que no va a dar tiempo A que se cargue sola Buah, que venía el cabrón de la silla, tú Uy, está feo, ¿eh? ¡Está feo! ¡Está feo comenzar así, bro! Y que íbamos en la racha a un hombre Está gacho, ¿eh? Está gacho que se porten así de feo conmigo O sea, yo qué les he hecho Tú, yo qué les he hecho En chola de mamones, güey Pues nada, no pasa nada No pasa nada Tranqui, tranqui Vamos a jugar otra vez A ver, quería... Perdí más que nada por mi culpa Porque, pues, yo estaba aferrado En... En jugar con esta Mejor vamos a traernos full plantas Que estén potenciadas, ¿sabes? Una sandía aquí no pinta literalmente nada Bueno, espérate Eh... Espérate, espérate El honguito sí que se queda ¿Tú qué? Ah, eres de rayo Creí que era de soles Ya que, pues, técnicamente Me cuesta soles lanzarla Ah... Bueno, un cardo Va, va, va Un cardo El lugar de la sandía Puede también estar fantástico ¿Dónde está el cardo? ¿Dónde? 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 Joder, lo pinche ciego Sí, sé que ustedes ya la vieron 79 veces, ¿vale? Pido disculpas Pido... A ver, aquí está, vale Y encima la vamos a subir de nivel, ¿eh? Madre mía Nivel 5 Además, ¿eh? Nivel 5 Además Ah... Bueno, florecita Vamos a tener esa florecita aturdidora Ah, ¿no la tengo? No, sí Aquí está Es que me asustas, hombre Y yo decía No, güey, te lo juro que sí la tengo Y ahí va a empezar a decir Como de What the fuck ¿Qué está pasando? Yo... Yo juraría que la vi Yo juraría que sí la había tenido A ver, vamos a poner esta cosa aquí Vamos a poner una hilera de cardos Si me da No me da Pues nada, no pasa nada Vamos a darle Y con esto A ver, ¿qué sale? Aquí vamos a poner una hilera de... Dos hileras mejor De... Del gatito Vamos a poner dos hileras de gatitos Pero... Primero hay que... Madre mía Que no le hace nada a tú Buah, tardó en matarlo demasiado, ¿eh? Teniendo en cuenta que nueve cardos estaban disparando como locos Tardó bastante A ver, el señor gatito aquí Porque es que necesito que este... Ah Ah, no, pues Muy bien Ah, no, pues Muy bien Ponemos esta cosa por aquí Ojito que... Gracias Qué bueno que también los cardos le apuntan a los... A los pasados de lanza estos A los pichis pájaros Porque es que luego, hombre Andan transeando plantas Y la verdad es que transean plantas No me... No me termina de gustar Voy a gastarme esta cosa aquí Que es un poquito tontería Sí lo sé Porque no había prácticamente zombies en el mapa Pero es que era eso O me iba a quedar con ella hasta Nochebuena Y la verdad Tenerla hasta Nochebuena No era una de mis... De mis metas en la vida La verdad No... No era de esas cosas que yo dijera Me interesa tenerla para Nochebuena Vamos a meter otro gatito aquí Con esta aquí adelante Y vamos, sin perder más tiempo A quitar otra de estas por acá Buf Eh... Bueno, voy a gastarme esto A ver... Te cargas ya, Cardo Te cargas ya, Cardo Muchas gracias Recogemos esto Nos gastamos esta aquí Otra vez, sin dudarlo Ponemos toda esta cosa por acá Se muere el wey de la silla No se muere el wey de la silla Porque pues es Jesucristo Y el desgraciado aguanta Aguanta de las potentes ¡Uy! ¡Buah! ¡Vieron! ¡Apa! Se lo puse en la jeta No, que sale volando a todas maneras Que dice que le vale madre la vida Dice Que le... Que le vale madre la vida Que él va a salir volando Si la pete hace salir volando Que a él nadie lo va a limitar ¡Buah! 400 mil puntos, eh Igual me hubiera reventado Bastante feo el otro, eh Me hubiera reventado Bastante, bastante feo Igual el... Al primero al que nos enfrentamos Madres, eh Madre mía Bueno, una cosa A ver, déjenmelo ustedes También su planterío En los comentarios Y pues ya estaremos probando Diferentes estrategias Igual, de todas maneras Yo creo que el próximo video No va a ser jugando Moda de arena Va a ser jugando Otra cosa que tengo en mente Ya lo verán el día de tomorrow Vamos exactamente con las mismas Yo tengo fe en que podemos sacar Al menos medio millón Es lo menos que yo le pediría a la vida Medio millón Es lo menos que yo le pediría a la vida Medio milloncito de... Mira, ya sabes Que hombre De una Empezamos Cámonos Chinga madre Pisis madrasos Perrones Joder La puse adelante No la quería poner ahí Pues nada Ya fue la simetría No, vamos a... Dios Es que esto ya... La comé como la comé Ya no me va a gustar, eh Esto me está ardiendo en los ojos, eh Esto está haciendo que me ardan los ojos Pero bueno Es que se me fue, chocó el dedo Y la verdad no me voy a arriesgar A quitarlas únicamente Para eso otro, ¿sabes? No Ostras Uy Si iba a poner el honguito Si vieron Iba a poner un honguito táctico Honguito táctico A ver Vamos a poner esta cosa por aquí arribita El cardo Que madre mía Lo que tarda en cargarse el desgraciado, eh Que no era consciente De lo que tardaba en cargarse el desgraciado A ver Voy a meter por aquí una zarzamora Aunque igual la zarzamora la debería meter hasta adelante, eh Bueno Quedan 35 segundos Tenemos 3 nutrientes Ya casi se carga la menta explosiva Así que va a ser un... Un buen riquistracu Mira, riquistracus Bonito chingón perrón Hacemos otro riquistracus Otro riquistracus por acá De una A ver, a ver, a ver Cárgate ya, cárgate ya, cárgate ya Quedan 5 segundos La simetría se fue toda al carajo Y sacamos incluso menos puntos que en la anterior Efectivamente Es que... La simetría quieras que no da puntos, eh Uno podría llegar a pensar Nah, literal Esto nada que ver No, ves Esta cosa te da cáncer verlo, wey Pido disculpas A todas las personas A las que acabo de dejar ciegos Con lo horrible Asimétrico que quedó eso ¿Vale? Pido, pido en verdad muchas disculpas No fue mi intención dejarlos ciegos Eh... Como indemnización Pueden dejar su like O sea, hombre Ya se quedaron ciegos No, ya se chingan Hay de paso Pues... Pues ya está, ¿no? Un like Un like Porque no se van a poder ver En el espejo todos los días Así que agradezcanlo Agradezcanlo A ver, por favor Splash Concentración y... Y calmado Haz bien las pinches cosas No hagas tus pinches barbaries Que se te da muy bien Hacer barbaries, eh Pareciera que no Pero las barbaries Joder Se te dan top Se te dan top Los barbaries ¿Eh, Splash? A ver Aquí me voy a gastar ya esto De una Buah A ver Explotó fatal esa cosa, eh Explotó prácticamente Donde no había Ni Cristo O sea Para la próxima Igual creo que hubiera entendido Más la indirecta Si me dices Voy a explotar Literalmente Donde no haya nadie Así que Si quieres Utilízame Bajo tu responsabilidad ¿Sabes? Me pareció bastante feo La verdad Que haya explotado Literalmente Aquí, aquí Y allí Porque no había Ni Cristo allí Y pues ya Y ya bien lo decía Mi mamá Cristo está en todos lados Pues no La... Esta explosiva Buscó Donde no había Naiden, güey Donde no había Naiden Llegamos a los 100.000 puntos Prácticamente ya Metemos Una cardo Por acá Otro gatito Por acá 120.000 puntos Es que creo que Mi error Es esperar A que esta cosa Se cargue sola Eh, mira Me voy a gastar Esa cosa Que prácticamente Ya estaba cargada Pero es que Me está dando La impresión De que ese fue El error de ahorita Eh, esperará Que esa cosa Se cargara sola Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 12 segundos 12 segundos 12 segundos Vamos ya Vamos Medio millón De puntos A ver Al final Los zombies De aquí Me jodieron La simetría Con los gatitos Adelante Pero Nos mantuvimos Fiel Más o menos A la simetría Así que por eso Pudimos llegar A ese poderosísimo Medio millón De puntos Que sí Que sé Que ustedes Avientan 475 millones Porque son Jesucristus 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 Bueno Desbloquemos 20 ¿Por qué tenía 50 de Star Samurai Ya? Eh, como sea Amigo Aprovechamos El bug Que más da Que más da Chavos Voy a dejar por aquí Este video Eh, oye Esta cosa siento que duró Sí, otra vez dos minutos Agradecido con el de arriba Espero el video les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con una manita arriba Se suscribirán Si es que son nuevos Por aquí Por el canal Muchas gracias Por haberse pasado Y nos vemos En un próximo video Gente Adiós 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 Oye, es cierto Una cosa Ah, bueno Ya, como sea Nos vemos mañana Chao Chavos 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 Chavos